Hola amigos, soy Jack Durán para San Diego Red, y esta semana en la sección Red Reviews hablaremos sobre la cinta El Día del Fin del Mundo, o como le llamaron en Estados Unidos, Greenland. La producción fue lanzada a finales del año pasado en los cines de México, pero por la pandemia pasó muy desapercibida. Es por eso que Amazon Prime la está promocionando de nuevo como un estreno en su plataforma. En la cinta seguimos la historia de John Garrity, un ingeniero estructural que vive en Atlanta y que regresa a casa para intentar arreglar las cosas con su ex esposa Allison después de una separación. Ambos tienen un hijo diabético y un fin de semana organizan una reunión con vecinos para ver el impacto inofensivo de un cometa en la Tierra. De compras en el supermercado recibe una alerta del gobierno en su celular que le dice que ha sido seleccionado para refugiarse con su familia en un búnker. De esto se enteran los vecinos en la fiesta y todo se torna muy incómodo pues no pueden llevarlos con ellos. Lo malo y la cruda verdad es que fragmentos del cometa Clark caerán en la Tierra y uno será tan grande que acabará con gran parte de la humanidad y los seres vivos. Esto desata una carrera contra el tiempo llenado obstáculos para John donde la tensión, el dolor y las situaciones inesperadas serán constantes. La cinta está protagonizada por Gerard Butler y Morena Bacarín. El director es Rick Roman Waugh, quien estuvo detrás de Agente Bajo Fuego y otras cintas de esta misma franquicia de acción. Y bueno, en un principio pensé que esta película iba a ser una más del montón. Ya sabes, típica entrega apocalíptica con demasiados efectos especiales y actuaciones cutres y demás, pero confieso que me llevé una grata sorpresa y en realidad sí me gustó, porque la historia es sumamente provocadora y el guión se enfoca en resaltar las relaciones y la dinámica familiar de estos tres miembros quienes lidian con momentos muy difíciles en su búsqueda por estar a salvo. Esa es la fórmula donde radica el éxito en una buena narrativa, que la audiencia se preocupe por los personajes y empatice en su totalidad con ellos, poniéndose en sus zapatos. Todo se mantiene íntimo y cerrado en este contexto, porque a través de su perspectiva somos testigos del caos alrededor. Además, la película está abocada a provocarte náuseas, en el buen sentido, desde el minuto 20 en adelante, donde la historia va avanzando de una manera vertiginosa. Hay mucha incertidumbre, acción, tensión, se te ponen los nervios de punta y estás al filo de tu asiento con el corazón acelerado, preguntándote qué harías tú en esa situación. Y es que la familia se enfrenta a todo, al cuestionamiento de sus vecinos de por qué ellos fueron elegidos, a tener que rechazarlos para llevarlos consigo, con lágrimas e impotencia de por medio. En su escape hay congestionamiento vial, no pueden avanzar, se va la señal telefónica, al niño se le olvida su insulina, John se separa de su familia, tienen que hacerle frente a gente psicópata, saqueos y demás. O sea, ocurre lo peor que te puedas imaginar en esas circunstancias de peligro, donde intentas hallar la solución, pero siempre hay un problema y mucha desesperación de por medio. En ese sentido, el día del fin del mundo se parece un poco a la guerra de los mundos de Tom Cruise, a 2012 e impacto profundo, solo que deshaciéndose de varios clichés gastados y apostando por una manera diferente y efectiva de contar las cosas sin darnos un respiro, porque siempre está sucediendo algo, así que la fórmula funciona. La película también funge como un espejo social donde te planteas hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a los tuyos. Y en este proceso donde abunda el suspenso y el desastre, las líneas civilizadas se caen y la gente muestra su verdadera naturaleza, aunque sea horrible. Lo vemos con personas que intentan salvarse y están dispuestas a matar por ello, gente que secuestra niños con esa misma intención, tenemos a soldados que disparan contra la gente que se amotina, autoridades prepotentes que no dan respuesta. Es decir, ahí se notan los colores de cada quien. No obstante, está el lado contrario, donde también se destaca la bondad de aquellos que desean ayudar, aunque sea a desconocidos, miembros del ejército y doctores preocupados por la ciudadanía. En fin, la balanza se equilibra y eso resulta gratificante para no darle a todo una connotación negativa ni desalentadora. Otra de las cosas que me gustó es que la película, repito, es tan pero tan densa y paranoica que nadie está seguro en ningún momento. Y te juro que se te hará un nudo en la garganta, se te va a revolver el estómago e incluso te darán ganas de llorar en algunos instantes porque es como si estuvieras ahí en la carne de los protagonistas, viviendo lo peor sin saber qué hacer o a dónde ir, buscando respuestas. El peligro del comete y lo que sucede a nivel mundial se dan a conocer para John, su familia y para nosotros la audiencia a través de las transmisiones de radio y televisión. Y este es un buen elemento en la exposición del conflicto que va actualizándonos constantemente y diciéndonos que cada vez tenemos menos tiempo para refugiarnos. El único punto en contra para la cinta es que quizás sus dos horas de duración sean demasiadas, pero bueno, no se sienten. Aparte, por ahí noté un error de continuidad muy evidente cuando explotan las ventanas en el vecindario al caer un meteorito, pero los vidrios de la casa del protagonista quedaron intactos. Dejando eso de lado, el día del fin del mundo se mantiene a flote bastante bien la mayor parte del tiempo. El timing es ideal, no hay espacio para relajarte porque en cuanto bajas la guardia, ¡boom! pasa otra cosa y eso te mantiene atento a la pantalla todo el tiempo sin que te aburras ni te pierdas. Porque la historia es muy sencilla de seguir, va al grano, no se enfoca en cosas secundarias, tiene energía y es bastante dinámica. Es cierto que no es nada nuevo, porque ya hemos visto este argumento cientos de veces en otras producciones, pero su frescura recae en la manera de contarse. Aparte, mencionar el mérito, porque la cinta costó solo 35 millones de dólares y salió no perfecta pero decente, porque dentro de lo ficticio aterricen muchas cosas palpables y verosímiles que hacen que todo se sienta real. Mi calificación final para el día del fin del mundo es de un 8. Si ya la viste, dime acá abajo en los comentarios qué te pareció y nos vemos en la próxima edición de Red Reviews. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!